Desde su separación con Aracel y Arámbula, Luis Miguel ha dejado ver algunas de las relaciones que mantiene con algunas mujeres. En especial, más jóvenes que él como su actual pareja Molly, Hull de 19 años quien además de tener una relación con ella, es su corista y se han dejado ver muy felices en diferentes hoteles, restaurantes, playa y yates. Por otro lado, Aracel y Arámbula ha sido discreta al tratarse de su vida privada, pero parece ser que la guapa mexicana se desquita de su ex y se dio una oportunidad en el amor al salir con un muy guapo cirujano plástico. En redes sociales, se rumora que la actriz iniciará el 2019 con una muy buena compañía y su nueva pareja sentimental que le presentó su hermano. Según el medio tribuna, la madre de los hijos de Luis Miguel, Miguel y Daniel, encontró felicidad y amor en Juan Pablo Menéndez con el que ya se le había relacionado. Anteriormente pero nunca se confirmó nada, sin embargo, dichas especulaciones volvieron a surgir después de que se les volviera a ver juntos. El cirujano plástico estuvo presente en la transmisión de Las Mañanitas de la Virgen de Guadalupe, donde Araceli Arámbula fue la presentadora para la cadena Telemundo. Una prueba que confirma la relación entre la actriz y el doctor. Es una foto donde aparecen junto a la también actriz, Verónica Castro. Otra prueba que pone a sus seguidores con emociones, son las imágenes que aparece dentro de una alberca que subió a sus redes sociales, en donde cabe la posibilidad de que Menéndez sea el autor de las atrevidas fotos donde Araceli aparece con un bikini. Araceli Arámbula no. Ha hablado al respecto sobre el posible noviazo que mantiene con el reconocido doctor, en cuyas redes sociales se ve posando con personalidades, entre ellas Cher. Sin embargo, algunos de los seguidores de la actriz señalan que este noviazgo es Una, venganza, contra Luis Miguel, ¿será? Sigue leyendo. Sorprende Tom Hanks en restaurante de comida rápida sin Nacho González regresa. León tendrá un central renovado, que no se raja, opina Omaro Seguera Video. En 2019, ya no existirá Televisa Deportes. Boseli presumió ser el mejor goleador desde 2013 Video. Miguel Herrera presume auto de 1,3 millones de pesos. Dedica mensaje. A quienes lo criticaron también te puede interesar.